Para nosotros estamos muy felices, muy contentos de esta posibilidad de venir a compartir con nuestros, entre comillas, referentes ídolos de la infancia. Somos todos hinchas de la U, así que nos han recibido de manera muy grata, muy amable, muy cariñosa, así que felices por estar acá. Y obviamente, si se puede venir próximamente, felices y encantados de estar. No, feliz, feliz de que vengan, que conozcan un poquito las instalaciones, que se acerquen a nosotros también. Para nosotros nos llena también recibirlo, así que feliz, contentos. Además son súper simpáticos los chicos, así que feliz con ellos acá. Y cuando llegué a Teletón nunca pensé que iban a llegar a esta instancia, la verdad. Y cuando el profe nos dijo, yo quedé fascinado, no pude ni dormir. Y para mí esto es lo más importante, porque yo dentro de todo que estudiaba periodismo deportivo para poder cubrir a la U. Entonces para mí es lo más, ha sido una sensación más importante, la más importante que tenía en mi vida. Se acercaron todos, nos saludaron, súper amables, nos preguntaron qué se trataba de lo que hacíamos nosotros, qué fútbol 7. Y bastante interesante cómo entrenan, la verdad. Totalmente distinto fuera de lo que uno ve. Y no, es impresionante. Y obviamente hacer el llamado a poder cooperar, aportar, obviamente con un aporte voluntario. Y con el fin que puedan confiar en nosotros en nuestro trabajo, que estamos haciendo las cosas bien. Pero el 80% del aporte fundamental lo dan las familias, así que esperamos nuevamente cumplir el sueño y llegar a la meta este año. Una bonita iniciativa, bueno, tú ves cómo evolucionan los niños, los muchachos durante todo el año. Lo que es importante es la Telecom para ellos y para todos, así que ponerse un poquito la mano en el corazón y en el bolsillo y ayudar también a esta hermosa causa. ¡Grolos! ¡Grolos! Gracias.